¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludamos oficialmente. Y una de las cuestiones que yo quería aclarar, que era el título de toda la charla, es que no recibimos en Shawot. ¿Qué es lo que no recibimos en Shawot? Porque hay un error muy grande, que es el cartelito que ustedes viven en el flyer, que es el Arsinei con las Lujot. Y para muchos es novedoso, pero... Las Lujot no las recibimos en Shawot. Borolam no nos entregó las Lujot en Shawot, nunca fue la idea, nunca fue el plan. Las Lujot estaban programadas para ser entregadas después, y se terminaron entregando recién en Yom Kippur. Cuando yo pregunté por qué se dibuja las Lujot en el Arsinei, todas las respuestas que me dieron las Morot es que para que los chicos relacionen el Hag con algo, necesitan un símbolo, un ícono. Entonces, como en Pesach tenés la Matzah, en Rosh Hashanah tenés el Shofar, en Sukkot tenés la Sukkai y los Arbat Aminim, ¿está bien? Entonces, para que el nene se lleve algo, tenemos las Lujot. Pero en rigor, las Lujot no se entregaron ni se iban a entregar en Shawot, y eso es justamente lo que hace distinto a Shawot del resto de todos los demás Hagin. Todos los Hagin tienen nuevas Mitzvah, un ícono que lo identifica, mientras que Shawot no. ¿Por qué? Porque Shawot representa Matantorá, la entrega de la Torah. Y si nosotros nos fijamos, es muy interesante que Shawot se llama Zman Matantoratenu, la fecha de la entrega de la Torah. Y nosotros no figuramos. Por ahora me entrega la Torah, es verdad, nos la entregó a nosotros, pero ¿por qué no se llama Zman Kabalatatorá? El momento en el que recibimos la Torah. ¿No tenemos participación en eso? Entonces dice en Jajamim que Matantorá fue en Shawot, pero Kabalatatorá, el hecho de recibir la Torah, de tomar la Torah sobre nosotros, es algo que se repite todos los días. Como dice en Jajamim, el Pasúl dice cuando Amisrael llegó al Midbar Sinai, Bayom Azdeh, en ese día llegaron al Arsinai, pero Bayom Azdeh quiere decir en este, este dando la impresión de actualidad en el tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque dice Rashi ahí en varios lugares, Bejol Yom y Uve Eneja Kehadashim. Constantemente la persona tiene que recibir la Torah como algo nuevo. No tenemos que ver la Torah como algo antiguo que ya recibimos una vez, y bueno, repetimos desde Moshé y seguimos, 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 sino que la Torah es algo que constantemente tenemos que buscar, analizar, encontrar renovación, encontrar algo nuevo, encontrar que es especial. No verlo como algo que ya fue y terminó. Y en este punto de lo que es el compromiso con la Torah y las Mitzvot, nosotros encontramos que antes de la entrega de la Torah, el Pasúl dice, Bayik Kolot Ubrakin. Había ruidos, estruendo, y Urakin, y los relámpagos. Y al final de Matán Torah, después de que Borolam entrega la Torah, nos dice los sacerdotes de Iberot, que eso fue lo único que se hizo en Arsinay, no hubo lujot como ya les aclaré. El Pasúl dice, Bejol Amro y Metacolot, Veta Lapidí. Todo el pueblo, todo en Israel, veían las voces, fue un milagro que veían lo que estaba diciéndose, imagínense un subtitulado, se podía ver la palabra Veta Lapidí. Y veían antorchas encendidas. Entonces una vez escuché del Raben David, él preguntó el nombre del Zohar. El Zohar dice, por un lado, la Torah nos habla de Brakim. Brakim son relámpagos, es una luz muy fuerte. Y al final, la Torah nos habla de Lapidím. Lapidím es una antorcha, que es una luz, pero no tan potente. Entonces el Zohar explica, hay dos cuestiones. El Barak, el relámpago, es una luz muy potente, muy fuerte, que dura un instante. El Lapid, la antorcha, es una luz mucho más débil, en comparación con el relámpago, pero es constante, se mantiene y se sostiene en el tiempo. Matantorá, el momento en el que Boralán se presentó delante de nosotros en el Arsinaí, fue algo fuera de lo normal. Fue algo fuera de lo normal, fue sobrenatural, fue el momento en el que Boralán hizo que el cielo y la tierra se tocaran. Pero, nuestro trabajo, nuestra misión, no es quedarnos con eso. Nosotros, una de las bases de Mertramuná, una de las cosas que la persona debe recordar todos los días de su vida, es Mahamad Arsinaí, que Boralán nos paró frente al Arsinaí, y se presentó delante de nosotros. Pero, nuestro objetivo, nuestra misión, es mantener esa luz. Esa luz tan fuerte, ese relámpago que se vio en Matantorá, en el momento de la entrega de la Torá, tenemos que ir constantemente repasándolo, y teniéndolo presente, para que más de 3.000 años después, 3.300 años después, lo sigamos recordando, y nos siga iluminando. Obviamente, no tiene el mismo plenador del original, pero tenemos que sostenernos en esta fe, en este Mertramuná. Entonces dice el Zohar, en el momento de Mahamad Arsinaí, fue una luz increíble. Pero esa luz increíble, no puede durar por siempre. ¿Sí? Entonces, el trabajo de cada uno de nosotros es que, un poquitito de esa luz, nos vaya acompañando a lo largo de toda la vida. Quiere decir que, en cada día de nuestra vida, veamos, como si realmente lo estuviésemos recibiendo. Lo decimos todos los días, en el Shema, le ayúdate barimaela, ya lo imagino es afejá, ayom, alevabeja. La Torah y las mitzvot tienen que estar hoy, sobre tu corazón, rayiga y trae, ayom, keilu ayom nitnum, como si hoy lo recibiste. No vivir la Torah como algo antiguo, como algo de, bueno, está bien, ya lo recibí, lo hago porque lo tengo que hacer, mi abuelito me dijo, mi papá me dijo, así me enseñaron, y lo hago. Sino que la persona tiene que constantemente buscar una renovación. ¿Cómo se logra la renovación? Analizando, preguntando, comprendiendo en profundidad, viendo la grandeza de la Torah, la perfección de la Torah. A mí, ustedes saben que a mí me gustan los pirushim, que tienen que ver con números, con yukim y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque todo esto nos demuestra que la Torah es perfecta. Cuando vemos tanta perfección, nos damos cuenta que es imposible que la Torah sea humana. La Torah sí o sí fue creada por Boreolán. Y nosotros fuimos los elegidos para recibir esa Torah. Y esa es la grandeza que tenemos como pueblo. Hay un Midrash muy conocido, en el Yom Shekulot Torah hablaron de este Midrash, que habla de cuando Moshe Rabenu fue a recibir la Torah de Yamaim, entonces ahí tuvo una discusión con los Malajim, peleó con los Malajim. Entonces los Malajim le dijeron a Boreolán, Boreolán, la persona es Kuloye Karim, la persona es falsedad, ¿Cómo le vas a entregar la Torah a los seres humanos? Ahí Boreolán le dice a Moshe Rabenu, a hacer la ente yuá, respondele, ¿Está bien? Y Moshe Rabenu se termina trayendo la Torah acá a la tierra. La pregunta es, ¿Qué problema había? ¿Por qué era blanco o negro? ¿No podía crear una copia? Los Malajim, nosotros queremos la Torah, los seres humanos, nosotros queremos la Torah. ¿Saben qué muchachos? Una para cada uno. Hacemos una copia, una queda en el Yamaim, otra baja a la tierra y terminó. ¿Cuál fue la discusión? ¿Cuál era la pelea? ¿Cuál era el problema? Varias veces, hay varios ejemplos en la Yemará, pero hay un ejemplo que es por demás evidente, que es cuando la Yamaimará cuenta sobre Ramírez de Agadol, que le hicieron jerem. ¿Por qué le hicieron jerem? Porque tuvo una discusión con los hajamim. Mientras estaba discutiendo con los hajamim, empezaron a traer diferentes pruebas que iban más allá de lo que era la lajá. Entonces, de repente, dijeron que Ramírez de Agadol dijo que el caudal, el cauce de agua que había afuera demuestra que tengo razón y cambió de sentido. El árbol se movió del lugar, las paredes estaban por caer, hasta que salió una voz del Yamaim y dijo, no discutan con él porque el alajá es como él. Le contestaron los hajamim en ese momento, a ese batkol, a esa voz que salió del Yamaim, señor, hay una regla que lo va a llamar en mí. La Torah no está en el Yamaim, la Torah está entregada en la tierra. Es de los seres humanos. Explica el Sotahoyen cuál era la discusión entre los malajim y Moshe Rabenu. Los seres humanos tenemos el poder de decidir, de definir cuestiones de la Torah. La Gemara trae en varias oportunidades majlokot, discusiones sobre algunas cuestiones, y la Gemara dice después que un hajam se encontró con el Yamaim y le preguntó, che, Boruelán, ¿qué opina de esto? Está bien, un rab dice A, otro rab dice B, y Boruelán, ¿qué opina? Ahí arriba qué piensan, qué estudian. Boruelán dice, tal rab dice A, y tal rab dice B. O sea, si acá en la tierra hay discusión, en el Yamaim también hay discusión, pero ahí arriba no saben, no importa. La Torah fue entregada a los seres humanos. Boruelán nos eligió como pueblo y nos dio lo más perfecto, como dice el Midrash, un tesoro que Boruelán tenía escondido, oculto, en base al cual fundamentó, basamentó la creación del cielo y la tierra. Todo Boruelán lo creó en base a la Torah. Entonces tenemos que saber que el hecho de haber recibido la Torah, de haber recibido algo tan perfecto, es porque Boruelán realmente nos eligió. El compromiso de Amisrael a la hora de recibir la Torah fue, B. B. Boruelán le dice a Misrael, ustedes van a ser para mí como un tesoro. Así como cuando la persona tiene un tesoro, tiene algo valioso, algo importante, está constantemente pendiente de que no se pierda, de que no se arruine, de que no se eche a perder, de que no se lo roben, también Boruelán a nosotros como pueblo, como nación, está constantemente pendiente de que no nos pase nada. Ese es el concepto de que Boruelán nos eligió como pueblo. Está atento a lo que nosotros necesitamos, constantemente. Pero Boruelán pide un feedback, una retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación? Vos recibís la Torah, entonces para mí vos sos especial, sos único. Nosotros, como condición, tenemos que sentir lo mismo hacia la Torah. Sentir que la Torah no es una carga, no es un peso, sino que es algo que constantemente nos acompaña y nos guía en la vida. Y por eso, vuelvo al concepto central, no tenemos un ícono de Yavuot. No hay Lujot en Yavuot. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que pueda identificar la Torah. Porque la Torah sostiene al mundo, completa al mundo, nos acompaña a todas partes. A donde sea que vayamos, la Torah está con nosotros. Entonces, por eso, las Lujot no tienen nada que ver. Boruelán no tuvo idea de entregar las Lujot en Yavuot. ¿Cuándo se terminaron entregando las Lujot? Cierro la historia. La idea era que Moshe Rambenu Bajara, el Iyot Zayim Betamud, 40 días después, 17 Betamud, con las Lujot originales que había creado y escrito Boruelán. Por eso dice la Gemara que inmediatamente después de matar a Torah, Am Israel estudiaba a Torah y no se olvidaba lo que estudiaba. ¿Por qué? Porque las Lujot eran las Lujot que había creado Boruelán. Cuando Moshe Rambenu Bajara, el Iyot Zayim Betamud, rompe las Lujot, destruye las Lujot. 40 días vuelve a estar en el Yamaim. Si sube al otro, destruye el Egel. Castigan a los culpables, vuelven a subir al Yamaim. Baja el Rosh Jod de Yelul para avisar que Boruelán ya estaba dispuesto a perdonar a Am Israel. Y el Rosh Jod de Yelul sube nuevamente con las Lujot que él talló, con las Lujot que Moshe Rambenu talló. Y con esas Lujot Boruelán escribe y baja las Lujot definitivamente en Yom Kippur. Pero esas Lujot, ya eran Lujot que fueron creadas por un ser humano. Entonces por eso, por ejemplo, hoy en día nosotros estudiamos Torá. Y esa Torá que estudiamos, si no estamos constantemente pendientes de repasar, nos la olvidamos. ¿Por qué? Porque las Lujot sobre las cuales fueron escritas las Oceleta de Yom Kippur fueron creadas por un ser humano. Están, digamos, limitadas por el mundo físico. Ahora tengo un par de cosas muy interesantes. Cosas que ya sabemos y cosas que me parece que son bastante nuevas. Nosotros sabemos que existe una costumbre en Yom Kippur de comer comidas lácteas. Hablamos de eso, que igualmente hay que tratar de comer carne en la cebuda. Pero cada casa tiene su costumbre, cada casa tiene su distribución y no venimos a cambiar las costumbres establecidas. No queremos hacer lío con eso. ¿Por qué nosotros comemos leche? Una de las explicaciones, esta es la que trae Mishana Berurá, es que Ami Isabel empezó, en el momento de la entrega de la Torá, no recibimos todas las mitzvotas. Morol Ami Isabel, nada más los saceretas de Iberat, los diez mandamientos. Esos diez mandamientos, esos saceretas de Iberat, contienen en esencia las 613 mitzvotas de la Torá. Entonces Ami Isabel sabían, sin todos los detalles, pero ya tenían idea, de que todo lo que venían comiendo hasta ahora no cumplía con las reglas de Kashrut y la Torá. Había problemas de yejita, había problemas de melija, había problemas de bazar de jalaba, había problemas de tarefa, un montón de cuestiones. Entonces Ami Isabel no podía, en ese día, preparar para comer, de acuerdo a todo lo que la Torá les exigía. Tenían que terminar de aprender todas las a la J. Entonces lo más fácil que había para comer era comida láctea, por eso comían comidas lácteas. Esa es la explicación más famosa. Otra dice que Halab, la palabra Halab, Hed, Lamed Bet, Hed suma 8, Lamed suma 30, 38 más Bet 2, 40. 40 días fueron los que estuvo Moshé Rabbeinu en el Yamaim para recibir la Torá y bajarla hacia nosotros. Entonces como el Halab suma también 40, recuerda la estadía de Moshé Rabbeinu en el Arsinaim. Otra explicación, el Pasuk dice en Shira Shirim, por el momento de la entrega de la Torá, La Torá fue comparada a la miel y a la leche. La miel porque es algo sabroso, y la leche porque nutre. Entonces como la Torá fue comparada a la leche y recibimos la Torá en Shavuot, por eso acostumbramos a comer comidas lácteas. Y ahora vamos con las explicaciones que son novedosas, porque para mí son novedosas. Nosotros sabemos, la alajatra es que si la persona estaba comiendo carne y después va a comer leche, o viceversa, si estaba comiendo leche y después va a comer carne, y tenía pan en la mesa y ese pan lo tocó, lo manipuló con carne o con leche, cuando va a comer el mini inverso no puedo usar el mismo pan. O sea, comí pan, comí carne con pan y toqué con las manos sucias de carne ese pan. Ahora, aunque espere seis horas cuando yo quiera volver a comer, no puedo comer ese pan que está sucio de carne con leche, tengo que traer otro pan. Lo mismo al revés, si comí leche, manipulé con leche el pan y el pan quedó sucio de leche, cuando vuelva a comer carne no puedo usar ese mismo pan. En Shavuot se traía un corban que se llamaba Yete Alejem. ¿Qué es Yete Alejem? Dos panes. Ya hablamos de eso, era un corban que se traía exclusivamente en Shavuot con dos panes que eran jamites. Entonces, si yo en la ceuda de Yontou voy a comer primero leche, voy a cortar la ceuda y después voy a comer carne, entonces voy a tener que traer otro pan, porque el pan que comí con la leche no lo puedo usar para comer con carne. Entonces, el hecho de tener que traer dos panes a la mesa, dos panes diferentes, recuerda el corban Yete Alejem. Entonces, esta explicación dice que para recordar el corban Yete Alejem, comemos comidas lácteas. ¿Para qué? Para que cuando después vayas a comer comida de carne, tengas que usar otro pan. Y al usar los dos panes, recordas el corban que se hacía con los dos panes. Otra explicación, el Midrash dice, nosotros decimos en el Mismor de Shavuot, Ar-Eleim, Ar-Bayan, Ar-Gavnunim, Ar-Bayan. Uno de los nombres que se le dio al Ar-Sinay, dice el Midrash, es Gavnunim. Gavnunim viene de Geviná. Geviná es queso. ¿Por qué? Porque el Ar-Sinay era Naquique y Geviná. Era una montaña que estaba limpia de todo, no tenía nada, no tenía ríos, no tenía flores, no era una gran cosa. ¿Lo veían? Entonces, como no era un unín y la comparación del Ar-Sinay con el queso, entonces por eso comemos Geviná, comemos comidas lácteas representadas en el queso. Otra explicación, nosotros sabemos que de Shavuot, de Atzeret, el Mismor de Perot Aguilán, la Gemara dice que en Shavuot Borbalam no juzga los frutos del árbol. Literalmente los frutos del árbol son la parte de la cosecha. Pero dice en Fajamim, Perot Aguilán son los frutos que da la persona. Los frutos espirituales. Nosotros, Adam et Zazadeh, la persona fue comparada a un árbol. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar, de él mismo fructificarse, reproducirse, y de generar cosas nuevas, de generar con su Torah y sus mitzvot, nuevas creaciones espirituales. Entonces, en definitiva, Shavuot es un día de Din. Entonces, como es un día de Din, si la persona realmente hace este Shuvah, mejora, ¿en qué aspecto? En el aspecto de nuestro compromiso con la Torah y las mitzvot, que es por aquellos que Borbalam nos juzga, Borbalam nos perdona la Saberot. Entonces, también hay una cuestión de purificación, de perdonar. Y la pureza y el perdón están representados por el color blanco. Entonces, la leche, la comida láctea es blanca, representa la purificación, el perdón de Borbalam, en este caso, en nuestra falta de compromiso quizás con la Torah y las mitzvot. Si nosotros hacemos este Shuvah de eso, Borbalam nos perdona. Otra explicación, el Midrash que nosotros dijimos, que cuando Borbalam discutió, le dijo a Moshe Rabenu, discutí con los malajim, y una de las, Tadanot, uno de los argumentos que Moshe Rabenu escribió, es, en la Torah está escrito, Lote Bayer y Adiba Jalevim, bueno, se puede comer carne con leche. ¿Está bien? Y ustedes, cuando fueron a lo de Abraham Abinu, comieron carne y leche. Entonces los malajim se tuvieron que callar la boca, le dijeron, tenés razón, llévate la Torah. Para recordar ese argumento de Moshe Rabenu que nos dio la posibilidad de quedarnos con la Torah, también acostumbramos comer comidas lácteas. ¿Sí? Hay un par más, pero vamos a frenar acá. Y vamos a pasar con Megilatrut. Vamos a decir un par de cositas de las que nos gustan para apagar la luz, que tienen que ver con Megilatrut. Nosotros sabemos, en general, conocemos la historia de Ruth. Había un hombre que era el líder de Am Israel, que se llamaba Elimelech. Es más, el video dice por qué se llamaba Elimelech, porque él decía Elay Melech. A mí me corresponde el reinado. Él quería ser rey de Israel. Era de la tribu de Yehudá. ¿Le hubiese correspondido? Quizás. Pero Elimelech como líder falló. ¿Por qué? Bayerra, Bahárez, había hambre en la tierra. Y como había hambre en la tierra, entonces Boreolán lo puso en una prueba. Y Elimelech, que era Baruj Hashem, una persona de muchos medios, rica, veía que la gente le golpeaba la puerta. Le decía, bueno, ayudanos, mantenenos. Estamos en una época de crisis. Ayudad a los que menos tienen. Entonces Elimelech dijo, si me quedo acá, voy a terminar despilfarrando mi fortuna en ayudar a los demás. Entonces decidió irse. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Moab. Dice en Jajamim, nada es en vano, todo tiene que ver con todo. Elimelech fue Saray, fue Avaro, fue boerista. Y esa misma característica, ese mismo rasgo de carácter, encontramos en Moab. Boreolán nos dice, lo yahu, amonimo, vivi, cala yem. No se puede integrar un descendiente de Amonimo a Am Israel. Aclaro, un descendiente de Amonimo a que se quiere convertir, quiere ser judío. Todo puede, come kashé, cumple shabbat, se pone tefilín, todo. Lo único que no puede es, en caso de querer casarse, casarse con un yudí, llamémosle, de pura cepa. Que tiene un linaje perfecto como yudí. Si se puede casar con un yudí converso. Es un señor que era goy y se convirtió. Si se puede casar con un hombre, una mujer, que era goy y se convirtió. Se va a poder casar con un hombre de Amonimo a Am, por ejemplo. Entonces, la prohibición es de recibirlo como converso. Lo puede recibir con... Ahí vamos, ahora vamos, Michelle, con eso. Hombre, no mujer, sí, tiene razón. Lo podemos recibir como converso, pero él no se puede casar con una mujer que sea judía de pura cepa. ¿Por qué? Porque ellos también demostraron un rasgo negativo de carácter. Porque cuando ustedes salieron de Mitzrayim, ellos en lugar de salir a recibirlos, eran descendientes de Abraham. Lot, que era su ancestro, los había salvado gracias a que Abraham hizo tefila por él. Y al mérito de Abraham, de la destrucción de Sedom y Amorá. Y ellos, en lugar de salir a hacerles un favor a ustedes, salieron a atacarlos. Entonces, dicen Jajamim, Elimelech, que fue Tzarayim, Elimelech, que fue egoísta, fue a la tierra de los egoístas. Fue a Moab. Es como que se terminaron juntando entre las malas personas. Los malos rasgos de carácter se encontraron. Y entonces, Elimelech fue ahí. Y estaba casado con Naomi. Tenía dos hijos, Maglón y Gilián. Fueron a Moab, se quedaron ahí. Llegó Elimelech a Moab, muere Elimelech. ¿Está bien? Después de que muere Elimelech, pierden toda la riqueza. Y también, también mueren Maglón y Gilián. ¿Sí? Entonces, Maglón y Gilián se habían casado con mujeres Moabiot. Mujeres de Moab. Una era Orpa, la otra era Rut. Eran descendientes de Eglón, el rey de Moab. ¿Sí? O sea que, el Midrash cuenta que hubo un rey que se llamó Eglón. Y era enemigo de Israel. Entonces, cuando Eud Ben Gerá, que es el Shofet. Esto está en el Naví, en Sefra Shoftim, en Perequimán. Cuando Eud Ben Gerá va a atacar a Eglón. Eglón era muy gordo. Entonces, Eud Ben Gerá aprovechó esta cuestión física de Eglón. Eud era zurdo. Entonces, normalmente cualquier persona, cuando manejaba la espada con la diestra, se ponía la espada, se la colgaba, la vaina, sobre la pierna izquierda. Eud Ben Gerá se hizo una espada corta. La calzó, la envainó sobre la pierna derecha. Cuando lo van a revisar para entrar, revisen solo la pierna izquierda. La otra pasa, no había detector de metales. Entonces, entra Eud Ben Gerá. Eud Ben Gerá le dice al rey, Debarcetel y el Ejá, me has tenido un secreto que contarte. Sabía que era representante de los Yehudim. Entonces, hizo salir a toda la gente. Cuando Eud Ben Gerá le dice, Debarcetel y el Ejá, tengo un mensaje de Boreolam. Entonces, Eglón intentó incorporarse. ¿Por qué? En señal de respeto a Boreolam. Escuchó el nombre del dios de los Yehudim. En señal de respeto dijo, bueno, me voy a levantar. Se levantó. Y ahí cuando se levantó, Eud Ben Gerá aprovecha la movida Para matarlo clavándole la espada. Pero dice el Midrash, Eglón tuvo este buen gesto de darle caboda a Boreolam. Entonces Boreolam le dijo, El reinado de Israel, El reinado de Malhud Ben David, de David Amélez, Va a venir de vos. Va a provenir de vos. ¿Por qué? Fuiste enemigo de Israel, los hiciste sufrir, Mereciste tu castigo y lo recibiste. Pero este punto que tuviste merece pago. Entonces vas a recibir pago por eso. Y así es que Orpá y Errut, Las dos nueras de Nahomí, Eran descendientes de Eglón, el rey de Moa. Entonces, la mujer se queda sola Con únicamente sus dos nueras. Entonces dice, Me explica Rabobadía, Dice que inmediatamente apenas terminó el Abelut. Los días de Abelut son para que la persona recapacite. Apenas terminó el Abelut por sus hijos, Nahomí entendió que había un mensaje y Boreolam le estaba reprochando. Y le dijo, Estuviste mal en haberte ido de Israel con tu marido. Y es más, Dice en Jajamín, Nahomí quedó nada más, Se salvó de este castigo Para guiar a Errut En su camino hacia el judaísmo. Hasta ese punto. Entonces, Volvieron a Israel Y ahí es que las dos la acompañan. Tanto Orpá como Errut La acompañan. Y entonces Nahomí empieza a insistir para que se vuelvan. Yo soy anciana, no tengo más hijos. Vuelvan con sus familias, Les espera un futuro promisorio. Son hijas o descendientes de reyes. Van a encontrar con quien casarse. No tienen nada que hacer conmigo. No tengo que ofrecerles. ¿Qué van a esperar? Haram. Entonces se pusieron a llorar. Y ahí Orpá se dio media vuelta y se fue. Una de las explicaciones, Por eso se le llamó Orpá, Porque Oref, Oref significa Nuka. Ella se pegó el Pire, Como se dice, Y se fue. Y Errut se apegó. Ahora dice en Jajamín, Nosotros leemos Megilat-Rut en Yahuah. ¿Por qué leemos Megilat-Rut en Yahuah? La historia de Ruth es claramente un ejemplo de una persona que era goía, Que no tenía ningún tipo de compromiso con el judaísmo, Y ella decide de moto propia recibir sobre sí el cumplimiento de la Torah y las mitos. A pesar de todas las contras que tenía. Había quedado sola, No sabía con quién se iba a casar, Eran pobres, Estaba abandonando una vida de palacio real. Y todo eso lo sacrificó por su convicción de apegarse a la Torah de Amisrael. Y si nosotros nos fijamos, Rut, El nombre de Rut, ¿Cuánto suma? Resh 200, Vav 6, 206, Taf, 400, 606 en total. Nosotros sabemos que en la Torah hay 613 mitzvot. Hay 7 mitzvot, Que son Sheva mitzvot Benenoah, Las 7 mitzvot que tiene cualquier ser humano, Sea yudí o no, Son comunes a toda la humanidad. Y otras 606 mitzvot que tenemos nosotros por ser yudí. ¿Por qué Rut se lee en Shawot? ¿Y por qué a Rut se la llamó Rut? Ella tenía otro nombre originalmente, Milit. ¿Por qué se la llamó Rut? Porque a Rut suma 606. Representa las 606 mitzvot extra que ella recibió sobre sí. Y es en hajamín también para que le saquemos filo al lápiz Y se preparen para apagar la luz. Los sacerdotes de Iberot, Los diez mandamientos, Así trae el Baal Aturim, Tienen 620 letras. 620 en total. 620 como la palabra Keter. Keter significa corona. ¿Por qué? Porque los diez mandamientos son la esencia de la Torah, La base de la Torah, Así como el Keter, Como la corona es la esencia del reinado. ¿Cómo me doy cuenta de que un hombre es rey? Porque tiene la corona puesta. ¿Está bien? Entonces, el Keter, La esencia de toda la Torah, Está en los sacerdotes de Iberot. Y tienen 600, Keter suma 620, Que son las 620 letras de los sacerdotes de Iberot. Rut, dijimos, Suma 606. ¿Quién fue el bisnieto de Rut, Que fue rey de Israel, De donde empezó todo el reinado? David, ¿Cuánto suma David? Dalet, Cuatro, Bab, Seis, Son diez. Otra Dalet, Otra cuatro, Catorce. Rut, Seiscientos seis, Más David, Catorce, Seiscientos veinte. Rut, Más David a Melech, Formaron el Keter, La corona de Borelam, Que esto también está representado en las 620 letras, Que componen los aceretas de Iberot. Y, Después, Es muy interesante el diálogo que tiene Rut con Naomi, Y ahí empiezan a discutir. Entonces, Naomi le insiste, Le insiste, Y le dice a Rut, No me insista más, Para que me vaya. La palabra Lifgoa, También se utiliza para ofender a alguien. Rut le dice a Naomi, Dejá de ofenderme. Estoy convencida de lo que quiero hacer. Dejá de insistir, De no, De no, De no, De no, Porque lo voy a tomar como una ofensa. Hasta ese punto, Le dijo a Rut, Lo voy a tomar a título personal. Y ahí le dice, Donde vayas voy a ir, Donde duermas voy a dormir, Amé, Jamí, Velvai, Jerovai, Tu pueblo es mi pueblo, Y tu Dios es el mío. Y donde mueras, Donde te entierren, Me van a enterrar a mí. Lo único que nos va a separar es la muerte. Ahí, Jajam me explica, Nasi lo trae a Raji, Que a Ruth le empezó a decir, A Naomi le empezó a decir a Ruth un montón de alajot, Para tratar de desalentarla, De que se convirtiera. Ella lo que quería era, Realmente ver si estaba convencida. Entonces, La probaba, La probaba, La probaba, La probaba, Mira, Pero ahí está la Jaj, Y está la otra Jaj, Y está la otra Jaj, Acepto todo. Sin questionamiento. Y dice el Pazuk, Cuando vio en Naomi, Que Ruth se esforzó para ir con ella, Entonces fue a tejedarle de la perelea, Dejó de hablarle, Perdón. ¿Qué significa vio que se esforzó? En la explicación literal, Nosotros interpretamos, Vio que ponía todo. Le dijo, Estoy convencida, Ya está listo, Seguro, Dejá de tirarme abajo. Pero, Dicen Jajamim, Así explica, Nosotros sabemos, Que cuando la persona, Tiene que hacer una mitzvah, El cuerpo le pesa. Naturalmente la persona, No tiene esa iniciativa, Para hacer mitzvah. A punto tal, Dice el Gaon de Vilna, Como alguien puede ver, Si lo que va a hacer, Es algo bueno o no. Si es una mitzvah, O no es una mitzvah. Fijate, Que predisposición tenés. Si fácilmente, Te sale a hacerlo, Quiere decir que no es algo tan bueno. Si te cuesta, Si el Yetzel Arat está probando, Es una demostración, De que lo que estás por hacer, Es algo bueno. Entonces dice el Gaon de Vilna, Bateri kimi amed seti. Naomi vio, Que Ruth se esforzaba, Que a Ruth le costaba, Lo que estaba diciendo. Que a Ruth le costaba decir, Voy a ir, Y te voy a acompañar, Y vos, Vio que no le salía fácil. Entonces dice el Gaon de Vilna, Esa fue la demostración, De que lo que Ruth hacía, Provenía de su Yetzel Aratob, De su convencimiento de hacer el bien. Otra explicación, Bateri kimi amed seti, Vio que se esforzaba, Dice el rabo Adia, A ver, Naomi era una mujer, Anciana, Grande, Ruth era una mujer joven, Las dos estaban caminando, Desde Moab hasta Bethlehem. Lo normal, Lo natural sería, Que Ruth caminase mucho más fácil, Y mucho más rápido, Que Naomi. Que a Naomi le costara, Porque era una persona mayor, Y que a Ruth, Fuera más fácil. Dice el rabo Adia, Nosotros sabemos, Que a Torah maté, Yetkojó yeladam. Cuando la persona recibe, Sobre sí la Torah, Entonces, Eso ya le quita fuerza, Fuerza física. ¿Por qué? Porque la persona, Empieza a dedicar su energía, Al crecimiento espiritual. Entonces la fuerza física, Se pierde, Famoso mazé, Con reshlakish, El emorá, Que fue jabrutada, Rambío Hanán, Que vio que Rambío Hanán, Se estaba bañando en un río, Creyó que era una mujer, Entonces reshlakish, Cuando lo ve, Para ir a, A atacar, A esa mujer que veía, Él todavía era un ladrón, Veo un salto, Que cruza el río. Entonces, Se encuentra con que Rambío Hanán, No es una mujer, Es un hombre, Empiezan a conversar, Y le dice, Mirá, Hacete yuva, Y yo te voy a dejar, Cazar con mi hermana, Que es más linda que yo. Entonces reshlakish, Le dice, Bueno, Acepto. Y ahí la llamada dice, Que inmediatamente reshlakish, Intentó pegar el salto de vuelta, Y no pudo, No tenía la fuerza. Dice el jajamín, ¿Por qué? Como reshlakish, Ya había recibido sobre sí la Torah, La Torah le quitó la fuerza física, Como que ya la energía la tenía puesta en cuestiones espirituales, Inmediatamente. Entonces, Naomi va caminando, A su ritmo, Lento, Y Ruth, Que puede ir caminando mucho más rápido, Va a la par, Y Naomi ve, Que a Ruth le costaba seguirla, Entonces dijo, A la fuerza, Ruth perdió su energía, ¿Por qué perdió su energía? Porque recibió sobre sí la Torah, Y la Torah, La Torah debilita la fuerza de la persona. Esa fue la demostración que tuvo Naomi, De que realmente Ruth, Había recibido en serio, El compromiso con la Torah y las mitzvotas. Y ahí es que las dos van, Y cuando llegan, La gente se pregunta, Esta es Naomi, Si era una mujer linda, Hermosa, Con una gran familia, Rica, Y ahora llega una mujer, Anciana, Sola, Abandonada, Vestida con harapos, Le dijo, Bueno, No me llamen Naomi, Llámeme Mará, Mará de, De mar, De amargura, Porque Borrelán, Me castigó, Borrelán me pagó el haber abandonado mi pueblo, Ahora yo soy la que está sufriendo la pobreza. Y ahí es que las dos vuelven, Y justamente, Naomi se encuentra, Perdón, Naomi, Tenía un pariente, Pariente de su esposo, Delimelech, Que era Boaz. Boaz tenía campos, ¿Sí? Y dice en Jajamín, Que el mismo día, En el que Naomi y Ruth, Llegaron, A, A Betlehem, Falleció la esposa de Boaz. El mismo día. Borrelán estaba preparando el terreno, Para que Boaz se casara con Ruth. Boaz tenía 80 años en ese momento. Y por eso Boaz le dice más adelante, Le quiero agradecer el favor que estás haciendo conmigo, De casarte conmigo, Y no buscar una persona más joven. ¿Por qué? Porque lo natural hubiese sido que Ruth no se casara con una persona de 80 años. Entonces ahí, Se encuentran, Ruth va a buscar en los campos, Se encuentra con Boaz, La Meguila y cuenta cómo, Es que, Hablan, Y hay un intercambio, Le dice, Sí, Yo sé el favor que vos hiciste con Naomi, Yo soy pariente de ustedes, Quédense acá. Y hay una cuestión muy interesante que tenemos que entender, Que es la cuestión del Ibum. Nosotros sabemos que en la Torah existe una mitzvah de Ibum. El Ibum consiste en que si un hombre se casa con una mujer, Y ese hombre después de casarse con esa mujer, Fallece sin haber dejado hijos en el mundo, Entonces el hermano tiene la mitzvah de casarse, Y una vez que se casa con esta mujer, Ese primer hijo se considera el primogénito del hermano fallecido, Y toda la herencia que el hermano fallecido dejó, Pasa también para este hermano. Ahora, ¿Qué pasó? El Imelech era tío de Boaz, O sea que técnicamente Boaz era primo de Maglón y Gilián. Maglón fallecido, Quedó en Ruth sin hijos. Entonces Boaz tenía que hacer Ibum con Ruth. También hay otra cuestión, Que es que las propiedades que se vendían en Israel, Como ya estudiamos, El familiar cercano tenía la posibilidad de rescatarla para la familia, Para el Shebet. Entonces acá había los campos del Imelech, Y la herencia de Maglón y Gilián para rescatar, Y estaba Ruth para hacer Ibum. Entonces en ese momento surgió una discusión, Sobre lo que anotó Michel antes, Que el Pazuk dice, Lo llamo Amonium, Y no la mujer de Amon, Moabí, Velo Moabit, El hombre de Moab, Y no la mujer de Moab. La mujer de Moab, Entonces, Una vez que se convierte, Sí se puede casar con un Iudí. Que sigue la cuestión de Ruth. ¿Qué pasó? Viene Boaz, Ruth le va a hacer el ofrecimiento de que haga Ibum con ella, Ufarastaken, Afrijal, Amateja, Hagamos Hupa, Casémonos. Entonces, Viene Boaz y le dice, Mira, Hay un pendiente cercano, Hay un Goel, Hay alguien que es más cercano que yo, Que se llamaba Tobin, Megalech Tobgeal, Y después la miguía lo termina llamando Peloní Almoní, Fulano. ¿Por qué? Porque este fulano, Cuando llega el momento de rescatar las propiedades, Viene Boaz y le dice, Mira, Hay propiedades de nuestro pariente Limeles para rescatar. ¿Quieres rescatarlas? Entonces le dice, Sí, No hay problema, Las quiero rescatar. Dice, Pero, Te tengo que aclarar algo. Ahí Boaz viene con el pero, Le pone el asterisco, La letra chica. Mira, Si vos te querés aprovechar para recuperar las propiedades, Tienes que casarte también con Ruth, Y a ser inmune. ¿Todo bien? Entonces viene el Goel, Y le dice, Tengo miedo de este rescate, Porque voy a destruir mi herencia. ¿Qué quiere decir voy a destruir mi herencia? Tengo miedo por mis descendientes. ¿Por qué tengo miedo por mis descendientes? Porque Ruth es Moabía. Y luego hay a Boamón y a Moabí. Viene Boaz y le dice, No, Te podés casar con ella. Porque es Moabí, Velo Moabit. La mujer, Sí. ¿Lo veían? Y entonces ahí surgió la discusión. De quién tenía razón. Entonces viene el Peloní a Moabí y dice, No, Yo no voy a hacer Ibu, Porque ella no es que llena. Viene Boaz y le dice, Bueno, Vos no querés hacer, Yo hago. Ella es que llena. Entonces, Entonces en ese momento viene Boaz y trae los de Kenim. ¿Para qué? Para reforzar esta laja de Amoní, Velo Amoní, Moabí, Velo Moabit. Para ver que realmente estaba bien el hecho de que él se casara y hiciera Ibu con ella. Entonces el hace Ibu y nos dicen Jajamim que esa misma noche Ruth queda embarazada y al otro día a la mañana Boaz fallece. Y por eso la Megila dice, Un minuto que lo estoy buscando acá, Pasul dice, Tomó Boaz a Ruth y fue su esposa. ¿Vaya Boe lea? ¿Sí? Consumaron el matrimonio. ¿Vaya tena yemla herayón? ¿Vate le ven? Una estructura que nunca encontramos. Siempre, por ejemplo, cuando las Imaot quedaron embarazadas, dice que va a estar lea, va a estar lea, va a estar lea, quedó embarazada, lea y tuvo un hijo. El pasulco acá dice, Pahit ena yemla herayón. Boaz le dio a ella un embarazo y tuvo un hijo. ¿Por qué? Pahit ena yemla. Boaz le dio el embarazo a ella, únicamente a ella. ¿Por qué? Porque Boaz inmediatamente al otro día falleció. Entonces, así es que Boaz fallece el otro día. Y la que lo ayuda a criar a este bebé, a Ruth, es Naomi. Y por eso la gente dice, Yulad ben le Naomi. Bati creen a loa yegenot shem le mor. Yulad ben le Naomi. La gente empezó a decir, ¿Vean? Este hijo, en definitiva, va a terminar siendo hijo de Naomi, porque Naomi es la que la ayudó a Ruth a criarlo. Bati creen a loa yegenot shem le mor. Yulad ben le Naomi. De Obed vino a Isha y de Isha y vino a David. Entonces, en definitiva, Ruth es bisabuela de David a Melech. Ya hemos contado, y varias veces lo hemos dicho, pero es lindo el mensaje, más allá de la historia, que David a Melech, esta cuestión de Moabí, Beló Moabit, se reflotó más adelante. Cuando Isha y ya había tenido sus siete hijos, cuenta el Midrash, que empezó a resurgir este tema, de si Moabit, una mujer moabía, sí se podía casar. Entonces, si Isha y en definitiva era cayer o no, y sus siete hijos eran Kesherim o no. Entonces, Isha dejó, digamos, de convivir con su mujer y buscó una shifjá, una esclava, para con esa esclava poder tener hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos seguramente sean Kesherim, aunque él fuera descendiente de Moab. Si él se casaba con una shifjá, con una esclava, tenía un hijo que después era cayer. Entonces, contamos que la esposa de Isha habló con esta esclava y le dijo, no, yo me voy a hacer pasar por vos, yo quiero seguir teniendo hijos con mi marido. Bueno, se hizo pasar por él. Al poco tiempo, la esposa de Isha aparece embarazada. Aparece embarazada y no se sabe de quién, porque en teoría con el marido no había estado. ¿Quién nace de ese embarazo? David. Isha, encima, el muchacho era pelirrojo. Era distinto de todos los demás, fuforito. Lo señalaban por la calle. Entonces la gente hablaba y decía, che, mirá, está en la casa de Isha, pero en verdad parece que no es hijo de él. La gente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, hasta que 30 años después, cuando viene Yemuel a ungir al rey de Israel, viene y le dice a Borolam, anda a la casa de Isha y vete a Lahmí, y ahí vas a ungir al futuro rey de Israel. Viene Yemuel, le dice a Isha y tráeme a tus hijos, van pasando los hijos en fila, uno tras otro, pasan los siete hijos, no están. A punto tal que Yemuel le pregunta a Isha y a Tamu en Meharim, ¿no tenés más hijos? A mí me dijeron que de acá sale el rey de Israel. ¿Dónde está? De esta reality sale el rey, y me falta un hijo tuyo. Entonces le dice, no, hay uno chiquito que está en el campo, ya tenía 30 años. ¿Para qué lo mandaban al campo? Quizás tenemos suerte, la mancha de la familia, todo el mundo hablaba de que era mamzer, entonces quizás tenemos suerte, y se lo come un león, un oso, le pasa algo, se cae en un pozo y desaparece. Entonces David a Meharim viene, y ahí inmediatamente, así dice el Midrash, el aceite fluyó solo para ungir a David a Meharim. Y dice en Jajamim, si nosotros seguimos la historia, es muy trágica. David a Meharim, aún siendo rey, al principio, cuando el reinado no estaba consolidado, perseguido por Yaúl. Después pierde a su mejor amigo, que era Yonatán. Después, pierde hijos, peleas entre los hijos, historias realmente quizás, escabrosas. Si nos sentamos a leer todo el Tanakh, su hijo, revelándose contra él, a Uyalón, lo quiere matar para tomar el reinado, perseguido, la gente se aprovechaba para burlarse de él, y sufrimiento tras sufrimiento. Dice en Jajamim, ¿de dónde sacó David a Meharim esa fuerza, esa convicción, para seguir en su camino? Dice en Jajamim, cuando Yolomó fue al rey, puso su trono, y junto al trono había un asiento para la madre, para Bocheva, y otro asiento para Ruth, que la Ima Yemalhut, era la madre del reinado. Dice en Jajamim, la esencia del reinado, este compromiso a full, con Boreolam, sin ningún tipo de cuestionamientos, David a Meharim lo mamó, lo recibió de Ruth. Porque David a Meharim vio que su bisabuela, su antepasada, a pesar de las dificultades, a pesar de que dejaba una vida de reinado, de placeres y promisoria, decidió pegarse la traída y la smithot. Entonces David a Meharim le dijo, Bocheva, me voy a prueba, y es prueba tras prueba, prueba tras prueba, prueba tras prueba, pero no importa. Yo tengo el ejemplo de Ruth. Yo sé de ella, cuando la persona hace las cosas con convicción, cuando la persona hace las cosas con compromiso, puede estar seguro de que está cumpliendo con su misión, está cumpliendo con su objetivo, está haciendo lo que tiene que hacer. Ese es justamente el mensaje. Y dijimos el otro día, David a Meharim aprendió de Ruth, y Ruth es Imash el Malhut. Ruth es la madre del reinado. La madre del reinado uno interpreta, la madre del reinado es de David. Sí, porque todo el linaje de David viene de Ruth. Es la madre del reinado de Boreolam. El reinado de Boreolam es, cuando yo quiero hacer algo, cuando yo tengo un plan, cuando yo tengo una idea, cuando a mí me parece que las cosas tienen que ser así y salen al revés, van para el otro lado, y yo digo, bueno, esto es lo que quiere Boreolam. Y lo acepto. Y sigo, y sigo. Y David a Melech me persigue Shaul, pero sigo, yo tengo que ser el rey de Israel. En mi familia me tenía marcado, no importa. Yo sigo, tengo un objetivo, tengo una misión. Y el hijo lo perseguía para matarlo, no importa, yo sigo. Los enemigos, sufrimientos, no importa, yo sigo, tengo un objetivo, tengo una misión. Y Majel Malhut, Ruth nos enseña que la persona tiene que saber coronar a Boreolam como su rey. Que nosotros realmente intentamos hacer lo que queremos hacer, pero en definitiva, todo viene de Boreolam. Dos cositas más, ¿Sí? Para terminar. Algunas con números que son para apagar la luz. Dos con números, y con esto termino, los dejo ir a dormir. Nosotros, si nosotros nos fijamos, la medida tiene 85 Pesukim. Dijimos al principio. De esos 85 Pesukim, hay únicamente 8 que no empiezan con la letra B. Todos los demás empiezan con la letra B. ¿Sí? ¿Cuántos nos quedan? Si 85 le descontamos 8, nos quedan 77. ¿Quién es uno de los personajes centrales de la medida? Boaz. ¿Cómo se escribe? Boaz, Bet, Vav, Ain, Zain. Ain, Zain suma 77. Ain 70, Zain 7. Bebab, Bebab, que es Ukim que empiezan con la letra Vav, Ain, Zain. Hay 77 en la medida. Esa ya me parece que es suficiente para apagar la luz. Pero una más. La semana trae discusión acerca de para qué Borrelam nos dio los Yamim Tovim. Si los Yamim Tovim son para que, no, repetí Porfi, bueno, repito, Porfi estaba haciéndole up al nene, puedo repetir. Repito, en la medida, no me maten, en la medida hay 85 Pesukim. Hay únicamente 8 que no empiezan con la letra Vav, 85 menos 8 son 77. Uno de los personajes centrales de la medida fue Boaz. ¿Cómo se escribe Boaz? Bet, Vav, Ain, Zain. Ain, Zain suma 77. Bebab, con la letra Vav, Pesukim con la letra Vav, Ain, Zain. Hay 77 en la medida. ¿Está bien? Cumplí, repetí. Sigo. La Gemara dice, con respecto a para qué fueron los Yamim Tovim, entonces la Gemara dice, traen Mahloquets, si son para dedicarse exclusivamente a servir a Borolam, exclusivamente para disfrutar. Entonces la definición de la Gemara es Getzio de la Gemba y Getzio de la Gemba. Mitá para Borolam y mitá para ustedes. Y a Kol Modim Beatzered están todos los Jajamín de acuerdo con respecto a Yawot de Baena Nam el Ajem, que en Yawot la persona sí o sí tiene que disfrutar. Porque a pesar de que el Yawot es la fiesta de Matantra de la entrega de la Torah y uno podría pensar, bueno, entonces me dedico a full estudiar Torah más que toda la noche. No picoteo algo y sigo estudiando Torah, descanso un ratito y sigo estudiando. No. Yawot la persona tiene que dedicarse a disfrutar. ¿Sí? Entonces todos están de acuerdo que Yawot tiene que ser Getzio de la Gem y Getzio de la Gem. Mitá para Borolam y mitá para ustedes. Presten atención. Mitá para Borolam y mitá para ustedes. La Gem para Borolam tenemos Lamed después el nombre de Borolam Yod Ke Bab Ke Suma Lamed son 30 Yod 10 40 E ¿Está bien? Son 45 Bab son 6 más 45 51 La otra E son 5 más 56 en total. La Gem es 56. Pero es Getzio la Gem la mitad para Borolam Entonces de los 56 me quedo con la mitad me quedo con 28 Tengo los 28 acá guardados en este rincón y la mitad la Gem la mitad para ustedes la Gem para ustedes cuánto suma Lamed 30 Hav 20 son 50 Mem suma 40 son 90 en total Pero si lo parto a la mitad tengo 45 Tengo de un lado 28 del otro 45 28 más 45 ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuánto suma? 73 73 es lo que suma Yom To Yom To que es el Yom To ¿Está bien? Tiene que ser mitad la Gem y mitad la Gem ¿Está bien? Creo que esta es suficiente para apagar la luz Entonces Betrata Gem Sí Provemos ¿Cuál es la tres cifra? Nacional Buenos Aires y cosas Betrata Gem que tengamos a pesar como dijimos el otro día de la diferencia y lo distinto que es hagamos el esfuerzo Borolam sabe que nos cuesta y Borolam nos está pidiendo esto a pesar a pesar de que te cueste a pesar de que te sea difícil lo que cada uno pueda el que puede toda la noche toda la noche el que no puede toda la noche lo que pueda pero hagamos el esfuerzo tratemos empecemos no digamos ya de entrada bueno sabes que en casa sole como voy a hacer para estudiar y que no tengo con quien y que no puedo y que me canso de leer hagamos el esfuerzo mentalicemos en que mentalicémonos en que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo Borolam nos pone en esta situación Borolam nos pone en esta cosa rara para que nosotros digamos perfecto Ruth es Ima Yemalhut el que manda al caso vos vos querés esto de mí voy a hacer lo mejor que pueda entonces que Beisrat Hashem tenga Hatzameah ustedes sus familias que en todo lo que tiene que ver Torah en todo lo que tiene que ver con espiritualidad Borolam nos destine un año de verajá de abundancia que podamos Beisrat Hashem volver a la vieja usanza a poder estar en el Knis a poder compartir los Shiburim a poder estar todos juntos y Beisrat Hashem con toda la verajá para ustedes todo lo mejor amén amén muchas gracias todo lo mejor gracias y perdón muchas gracias Hatzameah gracias a ustedes que estén bien muy bueno Boré gracias no sé Kubaru muy bueno gracias que estén bien las tres cifras con eso ahora después te la pasamos te la pasamos por privado gracias a vosotros gracias a vosotros